Mirando esas sombras y reconociéndolas como parte intrínseca de quienes somos, realmente podemos empezar a desenredar los nudos que nos mantienen atrapados en la telaraña de problemas aparentemente insolubles. Todos los días se publican dos nuevos vídeos, así que para no perder conocimiento valioso para tu éxito, te recomiendo encarecidamente que te suscribas a este humilde canal. Siéntete libre de darle me gusta a este vídeo y dejar un comentario, así también estarás ayudando a promover este contenido. Ahora continuemos con el tema principal. Es como si estuviéramos frente a un vasto océano, con olas imponentes y aterradoras. A primera vista, es fácil dejarse llevar por la sensación de insignificancia ante la inmensidad del desafío. Sin embargo, cuando nos permitimos sumergirnos más profundamente, descubrimos que cada ola es sólo una parte de un todo más grande, y que, con habilidad y coraje, podemos aprender a navegar en estas aguas turbulentas. Sin embargo, es crucial reconocer que no estamos solos en este viaje. Así como un navegante confía en sus estrellas para encontrar el camino, nosotros también podemos buscar orientación en nuestros propios recursos internos. Nuestra mente, este intrincado mapa de luces y sombras, es la brújula que nos guía a través de las tormentas de la vida. A veces, sin embargo, perdemos de vista este potencial interno. Nos dejamos envolver por el miedo, la autoduda y la sensación de impotencia ante los desafíos que se nos presentan. Es como si una densa niebla ocultara las estrellas, impidiéndonos encontrar el camino. Sin embargo, incluso en las noches más oscuras, las estrellas siguen ahí, brillando silenciosamente en el cielo. De manera similar, incluso en los momentos de mayor desesperación, nuestra esencia permanece inalterada, llena de energía, sabiduría y creatividad. Por lo tanto, la clave para reinventarnos no está en negar o suprimir estas sombras, sino en abrazarlas como partes integrantes de quienes somos. Al reconocer y aceptar nuestras debilidades y limitaciones, liberamos una nueva fuente de poder interno. Por lo tanto, en lugar de enfocarnos en el problema en sí, debemos dirigir nuestra atención a lo que realmente queremos lograr. En lugar de sucumbir a la sensación de pequeñez ante los obstáculos, debemos recordar que somos capaces de enfrentarlos con coraje y determinación. Al hacerlo, permitimos que nuestro cerebro funcione a su máximo potencial, encontrando soluciones creativas y efectivas a los desafíos que se presentan. Porque, al final, la verdadera medida de nuestra inteligencia no radica en nuestra capacidad para evitar problemas, sino en nuestra habilidad para superarlos y crecer con ellos. Contemplar las diferentes partes del mapa mental es como sumergirse en un universo infinito de posibilidades y conexiones. Cada elemento, cada pensamiento, cada experiencia está interconectado de manera única, formando una compleja red que moldea nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Imagina este mapa mental como un círculo, sin principio ni fin, un ciclo continuo de aprendizaje y descubrimiento. Dentro de este círculo, hay dos espacios distintos. Uno de ellos es invisible a los ojos, como si estuviera escrito con tinta invisible en un pergamino antiguo. Es el espacio de lo desconocido, el reino de las posibilidades infinitas que aún no hemos explorado. El otro espacio es visible, y en el residen todos los conocimientos que hemos acumulado conscientemente y también todo lo que sabemos que no sabemos. Es como un depósito de información, donde guardamos nuestras experiencias, habilidades e incertidumbres. Así como un águila ve mucho más allá de lo que ve una simple gallina, nosotros también somos capaces de expandir nuestros horizontes mentales. Sin embargo, a menudo nos quedamos atrapados en una identidad superficial, olvidando nuestra verdadera esencia. Adoptamos roles que no están alineados con quienes realmente somos, buscando llenar un vacío interno con logros materiales o reconocimiento externo. Pero el verdadero viaje es aquel en el que nos aventuramos dentro de nosotros mismos, explorando las profundidades de nuestro ser y enfrentando nuestros miedos y limitaciones. Es un acto de heroísmo cotidiano, un constante desafío de superación y autodescubrimiento. Al reconectarnos con nuestra verdadera esencia, ampliamos los límites de nuestra identidad, abrazando todas las partes de quienes somos, incluidas aquellas que alguna vez intentamos ocultar. Es en este proceso de aceptación y crecimiento donde encontramos la verdadera libertad, la libertad de ser nosotros mismos, sin máscaras ni artificios. Y es ahí donde el viaje se vuelve verdaderamente transformador, guiándonos hacia la plenitud y la realización personal. Cada palabra que pronunciamos tiene el poder de crear una realidad única, un universo emocional que se despliega ante nosotros como cajones que se abren en un antiguo baúl, revelando secretos profundos y recuerdos enterrados. Es una delicada danza entre el sonido y el significado, entre lo dicho y lo sentido. Recuerdo las palabras de Einstein resonando en mi mente como un mantre susurrado por el viento, en la vida, o nada es un milagro, o todo es un milagro. Esta simple frase contiene un universo de significados, una invitación a contemplar lo extraordinario en lo ordinario, a abrir nuestros ojos a la magia que impregna cada momento de nuestras vidas. Es fascinante pensar cómo las palabras tienen el poder de abrir puertas a nuestros mundos internos, desencadenando una cascada de emociones y recuerdos que a menudo ni siquiera sabíamos que existían. Es como si cada palabra fuera una llave, capaz de transportarnos a lugares olvidados o desconocidos dentro de nosotros mismos. Y es por eso que debemos ser cautelosos con las palabras que elegimos, pues tienen el poder de moldear nuestra realidad de manera sutil y profunda. Un simple cambio en la forma en que expresamos algo puede transformar completamente nuestra percepción de una situación. Por ejemplo, reemplazar la frase esto es algo horrible, por esto es inconveniente, puede abrir espacio para una nueva perspectiva, una nueva forma de ver el mundo que nos rodea. Son estos pequeños cambios en el lenguaje los que pueden tener un impacto significativo en nuestro bienestar emocional y mental. Por lo tanto, debemos esforzarnos por usar las palabras no solo para comunicar, sino también para sanar e inspirar. Cada palabra que elegimos es una semilla plantada en el jardín de nuestra mente, capaz de florecer en hermosos paisajes o en espinosos abrojos. Es como si estuviéramos programando nuestro propio cerebro, eligiendo las palabras que darán forma a nuestros pensamientos, emociones y experiencias. Y aunque la analogía entre el cerebro y la computadora puede parecer simplista, nos ayuda a comprender la complejidad de esta relación entre el lenguaje y la emoción. Así que elijamos nuestras palabras sabiamente, conscientes del poder que tienen de crear realidades y transformar vidas. Porque, como dice el refrán, las palabras pueden no ser llevadas por el viento, pero ciertamente tienen el poder de moldear el curso de nuestro destino. Nuestra mente es como un vasto universo de posibilidades, un cosmos de pensamientos y experiencias interconectadas que moldean nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Al igual que una computadora compleja, nuestro cerebro es capaz de realizar cálculos asombrosos y encontrar soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentamos. Sin embargo, al igual que una computadora depende de su software para funcionar, nuestro cerebro también está influenciado por un software mental que moldea nuestras creencias, valores y comportamientos. Este software se crea principalmente a través de las experiencias que vivimos a lo largo de nuestras vidas, convirtiéndose en los puntos de referencia que determinan cómo debería operar nuestro cerebro en el futuro. Imagina que cada experiencia sea como una línea de código insertada en el programa de nuestra mente. Estas líneas de código se acumulan con el tiempo, formando patrones y algoritmos que determinan nuestras reacciones y elecciones frente a las situaciones que enfrentamos. Por ejemplo, si desde la infancia nos han enseñado a creer que somos incapaces de realizar una tarea determinada, nuestro cerebro interioriza esa creencia y opera de acuerdo con ella, limitando nuestras posibilidades de éxito. Del mismo modo, si nos han animado a explorar nuestra creatividad y buscar soluciones innovadoras, nuestro cerebro se adapta a esa mentalidad abierta y creativa. Es como si estuviéramos programando nuestro propio software mental, moldeando nuestro cerebro para que opere de acuerdo con los patrones que hemos establecido a lo largo de la vida. Y al igual que un programa de computadora puede actualizarse y mejorarse, también podemos transformar nuestras creencias limitantes en creencias empoderadoras, ampliando nuestros horizontes y desbloqueando nuestro máximo potencial. Por lo tanto, es fundamental que seamos conscientes del poder que tienen nuestras experiencias sobre nuestra mente y acciones. Al reconocer y desafiar nuestras creencias limitantes, podemos reprogramar nuestro software mental para que opere de manera más eficiente y efectiva, abriendo espacio para la innovación, la creatividad y el crecimiento personal. Y al igual que compartimos conocimientos y experiencias en un vídeo, también podemos compartir nuestros viajes de autodescubrimiento y transformación con quienes nos rodean. Al contribuir a una comunidad de aprendizaje y crecimiento, inspiramos y somos inspirados por historias de superación y cambio. Es un viaje colectivo hacia el potencial infinito de la mente humana, donde cada paso dado es una contribución a un mundo más consciente y evolucionado. Y así concluye otro vídeo lleno de reflexiones sobre el poder de la mente y las palabras en nuestras vidas. Si disfrutaste del contenido y te identificaste con las ideas compartidas, no olvides suscribirte al canal para seguir más vídeos como este. Además, queremos conocer tu opinión y tus experiencias. Deja un comentario abajo compartiendo tus reflexiones, ideas o contribuciones para enriquecer aún más nuestra comunidad de aprendizaje y crecimiento. Tu participación es fundamental para que podamos seguir creando contenido relevante e inspirador. Así que no pierdas tiempo. Suscríbete, deja tu comentario y se parte de este viaje de autodescubrimiento y transformación. Hasta el próximo vídeo, y recuerda, el poder está en tus manos para dar forma a tu realidad y crear el futuro que deseas. Gracias por ser parte de este viaje con nosotros.